Que canten los niños, que canten los niños que hacen la voz Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonrían mamá Yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me ensucie en el mar Yo canto para los que no tienen pan, yo canto para que respeten la flor Yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apague en el sol Yo canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque tengo un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Que canten los niños, que han apagado su voz